Hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.663. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 16.43. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord se ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cercativo. Las balotas se han detenido. Tenemos el número 2 en la primera balota. El número 7 en la segunda balota. El número 8 en la tercera balota. Y tenemos el número 8 en la cuarta balota. Repito los números. 2, 7, 8, 8. 27, 8, 8 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 27, 8, 8. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Buenavista, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.